Es una sorpresa, un estreno mundial de un sencillo, una colaboración espectacular con un intérprete que todo el mundo quiere muchísimo, es de mi género, así que yo creo que ustedes tienen que estar ahí pendientes, tienen que sintonizar porque va a ser una presentación enérgica y con muchas emociones. Llevamos más de un año sin estar en escenarios de Univision y este tipo de eventos tan importantes para nuestra carrera y para todos ustedes que están ahí observando y que esperen un espectáculo de altura de parte de la SETI y la M.